Si, muy cerca está, lo afrontaré serenamente, ya ves... La historia de Oscar es igual a la de otros niños, con la diferencia que él ya tenía una vocación muy definida. Con cinco o seis años de edad, se pasaba encerrado cantando, ensayando y seguramente inconscientemente imaginando lo que hoy está viviendo. Nació en Algeciras, provincia de Cádiz, Andalucía, una tierra que tiene mucho arte. Grandes artistas famosos son andaluces. Paco de Lucía, Rafael, India Martínez, Pablo Alborán, por nombrar algunos. Antonio Banderas, el andaluz más internacional. Oscar es un chico que transmite mucha seguridad en el escenario, incluso tiene, como dicen en España, una pizca de chulería necesaria para cualquier artista. Y que él se lo permite porque está preparado y seguro. En su justa medida, esta actitud está bien. El problema es cuando la chulería supera al talento. Por supuesto, este no es el caso. Sí, siempre es importante explicarle a la gente que no pasamos los vídeos completos. por el famoso copyright. Vaya que luego tengamos problemas en el canal. Ese es el único motivo. No quiero ser el típico que critica a los jóvenes por la música que escuchan. Todos hemos sido jóvenes y la música de nuestra época era criticada por las personas mayores. Es cíclico. Lo importante es que, como Oscar, los chicos oigan su música de moda, se diviertan y eso está muy bien. Pero que sepan reconocer la calidad de los grandes artistas y eso, en gran medida, es cosa de los padres. Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos En nuestro canal nos dedicamos a mostrar esos talentos, artistas, imitadores que a veces no tienen tanta difusión. Por supuesto, también a la enseñanza de guitarra y en especial me gusta mucho enseñar a esas personas que ya tienen una edad y que por un motivo u otro no pudieron aprender en su juventud. Es muy gratificante ver como personas de 50, 60 y más de 70 años disfrutan tocando y cantando sus canciones. Oh, ay, era la piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me hizo un arriero Me dijo Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero, sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra en la ley Creo que muy pronto veremos a Oscar pisando los escenarios más importantes Disfrutando y haciendo disfrutar al público Que en definitiva es de lo que se trata Creo que solo ocurre en esta santa y bendita casa 17 años, Algeciras, disfrútenlo Él es Oscar Cantalejo Santista que solo ocurre en esta santa y bendita casa Gracias por ver el video.